Derivado del patrullaje cibernético que estamos desarrollando al corte de las 11 horas de hoy, se han detectado 23 perfiles incitando a saqueos y actos vandálicos. Se han presentado 9 denuncias penales en contra de los titulares de estas cuentas y están en proceso los demás. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, aseguró que la estrategia de seguridad durante esta contingencia sanitaria ya están dando resultados y remarcó que no existe pretexto alguno para que algún ciudadano fundamentado en esta crisis genere algún acto de violencia o hecho ilícito. Explicó que para la policía es más sencillo poder atender cualquier situación de violencia si los lugares públicos se encuentran con el menor número de personas. Dijo que las líneas al 991 serán atendidas y con el hecho de que ya no habrá mucha gente en las calles, las patrullas podrán llegar más rápido.